Hoy iniciaron clases en la UNAM Managua y hay un incremento de casi 3.000 estudiantes en los cursos regulares, sabatinos y dominicales. Son 81 carreras universitarias a nivel de licenciatura y 4 técnicos superiores. Así es como vamos adelante, bendecidos, prosperando y en victoria de la paz y el bien en nuestra Nicaragua. Desde el Intur, que está ya también disponiéndose a preparar con asambleas y encuentros en todos los municipios, en los departamentos, con los emprendedores turísticos, la Semana Santa, esta nuestra Nicaragua toda dulce, que presentamos con amor, turismo nacional y turismo de otros pueblos que siempre bienvenido en nuestra patria, preparando desde los emprendedores turísticos y los servicios turísticos en todas partes, los fines de semana de este verano de nuestra Nicaragua, toda dulce y la Semana Mayor. En Alemania, la compañera Tatiana García, embajadora, participó en la celebración de la Nunciatura Apostólica que honró los 7 años de papado, pontificado, del primer latinoamericano que dirige la Iglesia Católica en todo el mundo, el Papa Francisco.